...todos los corazones de ambos. Se preguntaban si un sueño podía realizarse tan fácilmente. El muchacho proveyó una pausa en la conversación para proponer esto. Vamos a ponernos a prueba. Si en verdad somos 100% perfectos el uno para el otro, un día, en alguna parte, nos encontraremos de nuevo y sabremos en verdad que estamos hechos el uno para el otro. Entonces nos casaremos de inmediato. ¿De acuerdo? De acuerdo, dijo la chica. Y se separaron. Uno partió hacia el este y el otro hacia el oeste. Esta prueba, sin embargo, era por completo inútil. Jamás habrían debido hacerla, pues en verdad eran 100% perfectos el uno para el otro. Y su encuentro habría sido un verdadero milagro. Pero eran demasiado jóvenes para comprenderlo y las olas indiferentes del destino nos alejaron a placer. Un invierno. Cada uno por su lado fueron víctimas de una fea gripe que asolaba y pasaron muchas semanas entre la vida y la muerte. Tras las cuales sanaron. Pero habían perdido todos los recuerdos del pasado. Qué extrañamente. Cuando despertaron, su cabeza estaba tan vacía como la cuenta de ahorros de D.H. Lawrence en su juventud. Pero eran jóvenes y en verdad pacientes y valerosos. Y gracias a sus esfuerzos, lograron recuperar el conocimiento y los sometidos sentimientos que le permitieron retomar su lugar en el seno de la sociedad. O sea, no señor, eran en verdad jóvenes de mérito. Ya podían tomar de nuevo el metro y cambiar de línea. Enviaron una carta urgente y consiguieron inclusive la experiencia de amores perfectos a 75% y en ocasiones a 85%. El muchacho alcanzó pues la edad de 32 años y la muchacha 30. El tiempo pasaba con rapidez. Sorprendente. Y luego, un día, una bella mañana de abril, el muchacho cruzó de este a oeste una callecita de Jarajuku para ir a tomar un café, un café matinal. Y la muchacha emprendió el mismo camino pero de oeste a este para poner una carta, urgente esta, en un buzón. Se cruzaron en plena calle, sus recuerdos perdidos difundieron un ligero fulgor en sus corazones, su pecho palpitó y entonces supieron. Él supo que ella era la chica 100% perfecta para él, ella supo que él era el chico 100% perfecta para ella. Pero el fulgor en sus corazones brillaba muy débilmente, sus pensamientos no eran tan claros como 14 años atrás. Se cruzaron sin decir palabras y desaparecieron en la multitud, cada uno por su lado, para siempre. No encuentras esa historia triste. Y eso era lo que debía haberle dicho. Haruki Murakami. Y ahora para ilustrar este gran cuento de Haruki Murakami, te voy a escuchar una canción de un gran, un grosso del rock nacional, que acepta un poco el golpe de esta historia triste entre que, si éramos el uno para el otro 100%, por qué dejarnos y volver a empezar tantos años después, no tenía sentido, pero bueno. Probaron, prueba y error, error. Sin más perámbulos, de Joaquín Sabina, en la voz de Joaquín Sabina, una canción de Calamaro, el salmón, nuestro querido salmón, todavía una canción de amor. Bueno, sigan leyendo, sigan cultivándose el coco y cardean, vamos. No te fíes, si te juro, que imposible. No dudes de mi duda y mi quizás. El amor es peor que un imperdible, perdido en las olapas del azar. La luna toma el sol de madrugada, nunca jamás, quiere decir tal vez. La muerte es un amante despechada, que juega sucio y no sabe perder. Estoy tratando de decirte que me desespero de esperarte, que no salgo a buscarte porque sé que corro el riesgo de encontrarte. Que me sigo mordiendo, noche y día, las uñas del rencor. Que te sigo debiendo, todavía, una canción de amor. No acudas, si te llamo, de repente. No te pierdas, si te grito, piérdete. A menudo, los labios más urgentes, no tienen prisa, dos besos después. Se aferra el corazón a lo perdido, los ojos que no ven miran mejor. Cantar es disparar contra el olvido, vivir sin ti es dormir en la estación. Estoy tratando de decirte que me desespero de esperarte, que no salgo a buscarte porque sé que corro el riesgo de encontrarte. Que me sigo mordiendo, noche y día, las uñas del rencor. Que te sigo debiendo, todavía, una canción de amor. Que me sigo mordiendo, noche y día, las uñas del rencor. Que te sigo debiendo, todavía, una canción de amor. 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 Estoy tratando de decirte que... Todavía, una canción de amor. 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 Gracias.